muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente vídeo a un magnífico aporte informático ya sabes como siempre sus clases de aportes los comparto abajo en la descripción los enlaces bueno en este tutorial nos vamos a centrar a cómo remover cómo quitar la protección de un archivo pdf de una forma totalmente rápida de una forma totalmente eficiente con un programa que se ha actualizado recientemente y es password para pdf una herramienta fácil de utilizar ya la estás viendo ahí obviamente lo puedes obtener enlaces abajo ahí en la descripción cuenta con varios métodos para saltar la contraseña el método por diccionario método por fuerza bruta con máscara y el método por fuerza bruta utilizando la aceleración por gpu así es que aquí están los requisitos mínimos que son indispensables para utilizar pasos para pdf así es que de todas maneras todo esto como dicho en descripción y en el comentario fijado vamos a irnos agrando porque ya tengo aquí lo que es password para pdf cuenta con dos métodos acá el método para recuperar la contraseña es la cual necesitamos localizarla saber cuál es la contraseña y eliminar toda clase de restricción de un archivo pdf también es un método eficiente cuando no se puede editar ni modificar un archivo ni inclusive ni copiarlo o eliminarlo y si observamos vamos a observar vamos a mostrar iconos y le damos aquí por ejemplo en este archivo pdf bueno aquí necesito una contraseña no puedo de hecho visualizarlo esto es una protección más elevada pero vamos a observar que yo trato de abrir este documento este documento está protegido aquí lo estamos observando protegido acá para que no lo puedan modificar no lo pueda editar así es que vamos a abrir lo que es para pdf y de primera mano vamos a eliminar la restricción de este archivo de primera mano vamos a eliminar la restricción de este archivo para que de este modo pues ya simplemente le damos clic ahí y ya podemos ahora sí poder prácticamente editarlo poder realizar cualquier función ahí lo estamos observando ya poder editar en este archivo pdf de una manera eficiente tenemos eliminado en la restricción así es que ya se puede editar y guardar sin ninguna clase de problema así es que estamos viendo ahí vamos a ver que si se guarde y ahora vámonos con lo siguiente porque si queremos eliminarle la contraseña de un archivo que tal cual no podemos visualizar lo podemos darle aquí en recuperar la contraseña y tenemos tres métodos de primera instancia vamos a darle aquí en seleccionar este archivo de solicitud vamos a seleccionar lo que es el archivo el cual queremos removerle la contraseña y de esta manera ya tenemos aquí la protección la complejidad y bueno que aumenta la complejidad de salta y la contraseña es completamente desconocida tres métodos para realizarlo por el método del diccionario buscar desde un diccionario llámese ya con el que cuenta o agregar un diccionario personalizado que es lo que vamos a hacer o si no también por método de fuerza bruta con máscara este método con fuerza bruta pues obviamente una longitud mínima una longitud mágica detalles como más letra mayúscula minúscula números símbolos especiales un prefijo un sufijo lo podemos detallar acá para que realice esta búsqueda que si esto es un poco tardado pero es aún más tardado en la fuerza bruta que prueba prácticamente toda la clase de combinación es posible y lleva demasiado tiempo para efectos de este vídeo voy a darle clic aquí en buscar desde método con diccionario agrego un diccionario que ya tenga por ejemplo acá debe ser con archivo de texto podemos visualizar que tenemos acá un historial tremendo de contraseñas es un diccionario que he descargado de internet así es que le podemos dar ahí en aceptar y comienza ahí vamos a darle de empezar comienza la búsqueda de la contraseña de ese archivo pdf así es que vamos a esperar a que nos las arroje ahí para efectos de este vídeo a modo ejemplo y bueno ya tal cual ahí la tenemos removida la edición restringida el permiso de modificación y el permiso de solo lectura así es que podemos darle clic aquí en copiar podemos visualizar que le damos ahí clic ahí y vamos a darle en pegar y de esta manera pues ya tenemos acceso al archivo pdf así es que te voy a estar dejando el enlace de esta magnífica herramienta para pdf abajo abajo ahí en la descripción y en el comentario fijado como he dicho varios métodos con los cuales no puede realizar remover toda clase de restricciones de un documento pdf así es que nos veremos hasta la próxima más tratutos fuera pesado